¡Epa, Miguel! ¡Epa, Valentina! ¿Cómo andás, muchachona? Aquí, andeamos. Este especial de cuentos de caminos tabuchón. Y ahora escucha este cuento pasional de la vida misma. Tipo novela. Y no importa la edad para celar a quien se ama. ¡Así somos! Tú sabes que cuando el indio Figueredo cumplió 86 años, yo produje un disco donde reuní la Fania All Star del Llano. Arpistas, el indio Figueredo, Alfredo Tenepes y Pedro Castro. Bandolas, Ismael Querales, Saúl Vera y Anselmo López. El cuatro lo tocaba el nieto del indio, Nacho, y él, y el otro hijo, y toda la familia Figueredo. Cantantes, Magdalena Sánchez, Carrajo Palmarito. Pero había la Fania All Star, pero estaban todos los que sabían. Y resulta que cuando terminamos de hacer el disco, se prensan los discos y yo me voy para el cumpleaños del indio, para allá, para San Fernando de Apure, y le llevo una caja de 100 discos. Y ponemos el disco, allí está la viuda, hoy viuda de él. Y ella empieza hoy el disco y cuando oye el gabar dice... Todavía mi viejo tiene las manos en el arpa. Y lo dice con aquel amor, ¿no? Pero cuando escuchó María Laya, ay papayito, le dio un ataque. Porque si María Laya supiera, ay supiera lo grande que es el amor, verdad mi vida querida, si María Laya supiera... Se puso celosa, furiosa. Le dio un ataque y se paró la señora Batuquiola, si a mí eso no me gusta. Y se fue. No, qué sé. Ay, pero qué belleza, qué belleza. Y tenía 86 años el indio, ¿cuándo es? ¿A ti no te ha dado eso? Yo no compongo nada. No, celo. Ah. Yo he tenido mis arranques, Miguel, lo que pasa es que yo me he serenado porque uno a los 50 años le entra como un gen de la serenidad y entonces la cosa se te pasa. Pero tú te imaginas, por ejemplo, a Simón, la tremolina que le deben haber armado a Simón Díaz cuando Caballo Viejo y cuando la que se bañaba en las orillas del río. Yo no me acuerdo. ¿Cómo habrá explicado él eso? Yo no sé, pero él es muy habilidoso. Yo creo que si Simón Díaz hubiese sido, en vez de compositor y cantante, hubiese sido futbolista, hábiles gambetas por todos lados y goles y goles. Entonces, escucha María Laya con Cristóbal Jiménez. Salí para el Bajo Apure, el Bajo Apure en una potra en caballa. Salí para el Bajo Apure, el Bajo Apure en una potra en caballa. Ya había perdido la fe, verdad, la fe de que pudiera encontrarla, verdad, mi vida querida. Y había perdido la fe de que pudiera encontrarla, pero me dieron razón, hay razón, que la habían visto en Achagua. Pero me dieron razón, hay razón, que la habían visto en Achagua. Me han dicho que es muy bonita, que es muy bonita, que es rica y es muy hermosa. Me han dicho que es muy bonita, que es muy bonita, que es rica y es muy hermosa. Yo deseaba conocer a esa mujer, a ver si la hacía mi esposa. Yo deseaba conocerla, a ver si la hacía mi esposa. Si María Laya supiera, verdad, supiera lo grande que es el amor. Si María Laya supiera, verdad, supiera lo grande que es el amor. A mí me hubiera entregado, esa mujer, alma, vida y corazón. A mí me hubiera entregado, hay entregado, alma, vida y corazón. Vámonos en lancha por ahí a buscar, en lancha. A buscar cuentos. Guau, en peñero. ¿En serio? ¿Tú sabes por qué el peñero es así, Puyugo? Para cortar las olas. Diseño Guayquerí. ¿Y tú sabes por qué las tripas son redondas? Ya sabes yo. ¿Para qué ruedas? Perdón, amigo, que no he pescado. No, vale, espérate. Ya va, ya va. Dame el tono, pues. Perdona, mija, no he pescado. Nada con la mar, embravecida con la mar que está picada. No, pero yo soy el que tengo que cantar eso. Perdona, mija, que no he pescado. Nada con la mar, embravecida con la mar que está picada. Y entonces tú me dices. No me vengas con la buena desparada que yo te crea. Que estabas hablando con una sirena que haya en la restinga. Tiene sol la chava, de horror. Pero eso, lo cantábamos nosotros cuando andábamos por Mochiva pescando. Íbamos en dos peñeros troleando. Entonces nosotros cantábamos y el otro peñero nos contestaba. Y los pescados huyendo. No, se ponían furiosos porque decían, si no vamos a pescar nada, no sé qué. Claro que vamos a pescar, ¿cómo no vamos a pescar? Estamos cantando, los pescados se animan, todos los entusiasman. En un escándalo ahí entre los peñeros y van a pescar, sí. Mucho pescado. Bueno, no pescábamos, pero era porque no había pesca. No era porque nosotros estuviéramos cantando. Ah, no era por eso. No. Los pescados huían. Mira, pero tú sabes de dónde viene eso, Valentina. Pues una gaita, por Dios, se lo cantábamos siempre en diciembre. No, tú sabes que en el Orfeo Universitario de los años 60, ahí estamos de los que tú conoces. Ale Agüero, director de los cuñados. Mi hermano Raúl, que tú lo conoces, compañero mío del cuarteto. Estaba María Teresa Chacín, estaba yo, entre otros compañeros del Orfeo Universitario. Y resulta que nosotros teníamos una parranda de aguinaldo que se llamaba Los Piratas. Y entonces, Otilio hacía aquellas cosas. Perdona, mija, que no he pescado. ¿Quién dijo Otilio? Los muchachos. Otilio Galíndez, Otilio Galíndez, el compositor de... ¿Te acuerdas? Caramba, mi amor, caramba, lo bello que hubiera sido. Y para de contar unas canciones bellísimas, y Otilio compuso este aguinaldo. Perdona, mija, que no he pescado. Nada con la mar, enrabecida con la mar. ¿Qué está picada? Perdona, mija, que no he pescado. Nada con la mar, enrabecida con la mar. ¿Qué está picada? No me vengas por la buena ni en pereza que yo te crea. Cantabas hablando con una sirena Que hace el aire extinga, su cuerpo a solea. Cantabas hablando con una sirena Que hace el aire extinga, su cuerpo a solea. Perdona, mija, y los varones decíamos a la muchacha. Perdona, mija, que no he pescado. Nada con la mar, enrabecida con la mar que está picada. Ahora responde, no. No me vengas con la buena ni en pereza que yo te crea. Que te vas hablando con una sirena Que hace el aire extinga, su cuerpo a solea. ¡Qué bien! Pecador, embustero, que la sé en Navidad Y te vas pa' la restinga Tomarte una botella con una sirena chica Con una sirena bella Pecador, embustero, que sales en Navidad Y te vas pa' la restinga Tomarte una botella con una sirena Chica con una sirena bella Pecador, embustero, que sales en Navidad Y te vas pa' la restinga Tomarte una botella con una sirena ¿Tú te acuerdas aquella vez que hicimos el micro de las golosinas que hablamos de los caramelitos mendiri que hacían las señoras en los teques? Claro, es que yo soy más dulcero que el carrizo, muchacha. Miguel, aparecieron los caramelitos mendiri. ¿Cómo van a aparecer los caramelitos? Que vinieron caminando hasta tu casa. Te cuento. Imagínate tú que las señoras oyeron el micro una señora que estaban haciendo los caramelitos mendiri. ¿Ah, sí? Esto era uno de los caramelitos unas señoras en los teques, los caramelitos mendiri. Mendiri. Pero no hables tan rápido. Oye, pero es que es una historia maravillosa. Oye, el micro cuando nosotros echamos el cuento de los caramelitos mendiri resulta que las viejitas que los hacían allá en los teques se murieron. Los moldecitos se los dejaron al español del abasto, al portugués del abasto. El portugués del abasto estuvo haciendo un tiempo los caramelitos y después, ¡ah! Se le olvidó ya, los dejó por allí, no sé qué. Cerró el negocio tal y cual. Pasan los años y el papá de Cecilia y Nora Romero ¿Ellas son? Se consigue, unas señoras de allá de los teques que vivían a dos casas de las viejitas mendiri. El papá de ellas se consigue al portugués del abasto caminando por allí y le pregunta por los moldecitos. El hombre le dice, bueno, sí, yo los tengo por ahí y se los da. Entonces, desde hace diez años, estas dos señoras, Cecilia y Nora Romero, han estado haciendo los caramelitos caramelitos mendiri, Miguel, con los mismos moldecitos de animalitos que tenían las viejitas mendiri y que yo comía hace cuarenta años. Y estas señoras, oye en el micro y me mandan... ¿El micro en Cuento de Camino? Miguel. No puede ser. Oye en el micro en Cuento de Camino y nos han mandado una latica de caramelitos mendiri. ¿Te los comiste? Miguel, sí. ¡Qué necia, vale! No me diste. Me los comí, me los comí, le mandé. Bueno, cuando le conté a mi mamá, mi mamá se erizaba. Yo estoy erizado de la rabia. No lo podía creer. Miguel, no, pero ellas me van a mandar más. Es que me mandaron como cinco o seis, no sé qué tal, le di a mi hija a Ana. Pero entonces es tal cual el caramelito pequeñito. Es el punto, es caramelo, nada, agua y azúcar y el punto. En los moldecitos así, con un palillito y envuelto en papel celofán. Y me dicen las señoras que de repente apareció un señor mendiri X por ahí para decirles que bueno, que él quería los moldes y él dijo, imagínate tú, esos moldes nosotros no los vamos a vender más nunca y el hijo de ellas dice que esa será su herencia. Tú sabes que allá en Calabozo mi tío Antonio vendía una cosa que se llamaba palo floreado, que era un palo así, le ponían un poco de, esto me lo contaron mi tío Antonio Esteves, entonces colocaban un palo con unos huecos y le metían unos caramelos que eran también agarrados con un palito y le llamaban palo floreado. Y el leco que pegaba Antonio Esteves en Calabozo, Edu Huarico, vendiendo palo floreado, era una cosa que competía con las señoras mendiri. Por eso te quiero poner, oye, caramelo y chocolate. Eres la alegría de mi vida. Tú eres caramelo y chocolate, tú eres la alegría de mi vida. Nena, cuando pasas por mi lado, el corazón a mí me suena así. Eres la chica de mi sueño, voy atrás de ti sin cesar, me iré a caramelo y chocolate, poco a poco me vas a matar. Si te miro, no me miras, si te llamo, no me escuchas, me prohíbes, que te quieras, que toque a las puertas de tu amor. Lleguemos a un acuerdo caramelo, que te hará feliz a ti y a mí, yo sé que en el fondo tú me quieres, y quizás mañana digas sí. Caramelo Tú eres caramelo y chocolate, tú eres la alegría de mi vida. Nena, cuando pasas por mi lado, el corazón a mí me suena así. Eres la chica de mi sueño, voy atrás de ti sin cesar. Mira caramelo y chocolate, poco a poco me vas a matar. Si te miro, no me miras, si te llamo, no me escuchas, me prohíbes, que te quieras, que toque a las puertas de tu amor. Lleguemos a un acuerdo caramelo, que te hará feliz a ti y a mí, yo sé que en el fondo tú me quieres, y quizás mañana digas sí. Aquí les va esta historia musical que los dejará pasmados. Una voz en Canchunchú, humilde, sencilla y pura, preñó al canto de dulzura, y al verso de luz mejor, Luis Mariano. Claro, si Canchunchú es donde vivía Luis Mariano, que queda por allá por Carupano, pero Carupano se lo tragó, ¿no? Claro, tú sabes que Luis Mariano, chica, él tenía una canción que era buenísima, porque entonces él hacía, que era imitando la cuereta, tú sabes, como un acordeoncito, con que tocan los estribillos, los golpes estribillos allá en Oriente. ¿Tú no has bailado eso? No, vamos a bailar. Y tú sabes que Luis Mariano, él, uno de los grandes méritos, los grandes valores y los grandes aportes de Luis Mariano, es que él tomó esos elementos del teatro popular español, y hacía pequeñas obras de teatro. Cuando Armas Alfonso era director de cultura en la Universidad de Oriente, él graba un disco, la universidad, auspiciado por la universidad, de Luis Mariano Rivera, con el indio Rivera, su tío, que en paz descanse, con la negra Marsella, con Alejandro, con su sobrino, bueno, con la sobrina, ese gentío, pura familia. Y resulta que entonces él grabó todas esas pequeñas obras de teatro, y que la música es lo que se ha conocido. Cerecita de mi Montefruti, que es una obra de teatro que hizo Luis Mariano. Y el cundiamor, y la florecita, florecita de mi monte. No, y dígame la guácara, donde el pobre caracol ese se muere chamuscado. Sí, vale, tú sabes que Gualberto la grabó en el año catapuncísimo, hace un chorrón de años, un cuatrico y una voz, y sedujo a todo el país con ese caracol chamuscado. Ay, tú si eres maluca. Si es así, vamos a bailar. El sabio. Valentina la sorda. Así somos. Quiero cantarte mujer, reina de la creación, porque tú eres mi bien. Y después hay una segunda parte que dice, qué lindos son tus ojos, qué bello es tu mirar. Y esa canción, sabe una cosa, Valentina, que un día yo fui para absorte. Y entonces voy entrando a la cuestión, y entonces me dicen, no, porque tú sabes que aquí vamos a cantar el himno de la reina. Y yo, ¿cuál es el himno de la reina? Y empiezan, quiero cantarte mi reina, reina de... Y tú dices, bueno, ¿y qué le ha batido? Y esa canción me la enseñó mi mamá, porque esa era la que cantaba los músicos cañoneros de los años catapun aquí en Caracas. Resulta que empezaron unos tipos con unos showman o unos showguman chamánicos, hace una cantidad de cosas ahí raras. Y yo, y hasta decía, un tipo decía que se le había metido el espíritu de Tarzán. ¿Tú te imaginas qué es lo que te era? Esa es una falta de respeto para el rito de María Leónza, que es un personaje, bueno, todo el mundo sabe que si era una indígena, o que si era mestiza, o toda la historia, porque se ha tejido en base a ese maravilloso mito que es el mito de María Leónza. Pues te voy a decir que el día que yo fui, Miguel... ¿Ah, tú fuiste para allá? No, yo fui, yo fui. Y entonces, cuando yo llegué a la parte de arriba, al altar mayor, que nosotros subimos hasta allá, y que se ve todo el valle, y no sé qué, todo esto... Bueno, entonces me dijeron que me tenía que bañar. O sea, ahí hay un pozo con una cascada. Y Yogi, que trabaja con nosotros, se había quedado abajo y me mandó a decir por radio que está ordenado, que te tienes que bañar, que no sé qué, yo no había ido lista para bañarme, pero yo me metí con todo y ropa. Miguel, yo me metí en ese pozo, y los dos muchachos que estaban allí conmigo, que habían ido de guía, me dicen, señora, métase en la cascada y pídale un deseo a María Leónza. Entonces, yo me meto en la cascada, lo típico, bueno, un novio, tú sabes, un buen trabajo, que Miguel se enamore de mí, en fin. Bueno, y entonces... Cuando me meto en la cascada, una fuerza, una cosa que yo no sé cómo fue, de dónde salió, que me dijo, pide por tu hija. Yo lo digo y me erizo. Y entonces yo, bueno, imagínate, pedí por mi única hija, por supuesto, y entonces me salgo otra vez de la cascada y me vuelvo a meter y vuelvo a pedir por Ariana, porque era una fuerza, una orden. Y cuando yo salgo, he empezado a llorar, pero a llorar como dumbo, jipiao, así tú sabes que no podía, y entonces me sacaron de la piedra así todo. No, impresionante, Miguel, impresionante. Así fue. Valentina, si te pasó eso, que me parece tan bonito, pana. Entonces ahí vamos a cantarle a la reina, como dicen. Qué lindos son tus ojos, qué bello es tu mirar, qué hermosos tus cabellos, ondulados como el mar. En un saltamonte les traemos más de cuentos de camino. Estos cuentos indígenas siempre son mágicos. Llenos de naturaleza, música y sonidos. Por Onda, la superestación. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué se pasó aquí? Así cantaban, más o menos, las Yanomami. Tú sabes que fui a Viriunavi. ¿A dónde, a dónde? Viriunavi. Esa es una comunidad Yanomami que está en el Caciquiare, cruzando para el Ciapa, allá en el Amazonas. Y cuando las mujeres Yanomamis quieren celebrar alguna cosa, ellas iban a celebrar la cosecha de plátano. Entonces, Miguel, se pintan todo el cuerpo con onoto y se ponen nada más un guayuquito que es como de unas tiritas así de mecate y ya está. Se adornan bellísimas, bellísimas, porque tienen unos palitos que se ponen en las comisuras de los labios, otro en la barbilla, otro se los ponen aquí en la nariz. Después se ponen plumas en las orejas. Como zarcillos, pues. Como zarcillos, así en las orejas. Y se pintan con onoto, se hacen unos dibujos por toda la cara. Entonces, claro, yo quería que me pintaran a mí también. Miren, entonces ellas me pintaron a mí también y me hicieron aquellos dibujos, bueno, no sabes, la gedentina de aquel onoto. Yo no sé qué tenía aquello, pero yo de repente digo, ay, qué huele. Es algún aceite que le ponen o lo que sea. Y entonces me pintaron así toda la cara y después salieron ellas a bailar, ¿sabes? Y bueno, yo se suponía que iba a bailar con ellas, pero yo sí estaba vestidita así. Y era una cosa muy sencilla, porque era nada más así como un pasito para adelante, un pasito para atrás. Tú sabes que hay una canción que grabó el Quinteto Contrapunto, que a mí me dijo en una ocasión Juvenal Herrera, que eso era un invento de Domingo Mendoza. Juvenal Herrera era el dueño de Cochano Film. Y entonces Juvenal, él era adicto al callao, de hecho él murió allá en el callao. Sí, en unos carnavales. Y entonces el asunto es que Juvenal me contaba que él creía que ese setoconao que cantaba, Domingo Mendoza, que decía él que lo había recopilado de unos indios o no sé qué cosa, que eso como que era un invento puro cuento de Domingo Mendoza. Y lo grabaron él y Morela Muñoz, el setoconao, con el Quinteto Contrapunto. Aquí, por otros lados, por allá, para buscar otras historias, pero pronto llegaremos cantando. Yo porro por cientos de cuentos de caminos, mi querido. Cuenta, oyente. Al pie de la Cruz de Mayo, María se lamentaba, y Jesucristo se hallaba montado sobre un caballo. Una bala hizo un estrayo, y se le metió en la cadera, y la Virgen Marinera le dijo como a Tatú, no castiguen a Chuchú, si en algo me consideran. ¡Miguel, Miguel! ¿Qué es esa loquetera? ¿Qué te pasa? Ese es de un galeronista que se llamaba Patricio Mena. Y entonces él, tú sabes que los galeronistas empiezan a improvisar por décima. Décima es la forma poética en el folclor, la forma más difundida como poesía. Y resulta que los galeronistas allá en el oriente improvisan por décimas. ¿Eso qué significa? La décima tiene diez versos literarios, eso es inventado, según López de Vega, por Vicente Espinel, personaje del siglo de oro español. Y el primer verso, primero que son diez versos, diez líneas, pues. Y cada verso tiene que tener ocho sílabas, versos octosilábicos. Y encima de eso, el primer verso debe rimar con el cuarto y con el quinto, el segundo con el tercero, el sexto con el séptimo y con el décimo, y el octavo con el noveno. ¿Te lo aprendiste? Bueno, para que ustedes vean que es verdad, miren, al pie de la cruz de mayo... Primer verso. Y Jesucristo montado sobre un caballo, un aval y un estrayo. Cuarto y quinto, ajá. Segundo con tercero. María se lamentaba y Jesucristo se hallaba. Ok, seis, siete con diez. Y se le metió en la cadera y la virgen marinera, si en algo me considera. ¿Y el octavo con el noveno? Le dijo como a Tutú, no castiguen a Chuchú. Es verdad, y rima perfecto. Sí, claro. ¿Por qué no cantas otro? Mira, esta fue una vez que yo estaba allá en uno de esos festivales que organizábamos de galerón. Y entonces, a Patricio Mena, los galeronistas empiezan a tocar, y empiezan cada uno a cantar su copla, su décima. Y resulta que los tipos le metían aguardiente al tipo para confundirlo. Y él siempre rimaba perfecto. Uno, cuatro, cinco, dos, tres, seis, siete con diez, octavo con noveno. Y los versos autosiláguicos, pero decía cualquier barbaridad. Y un día le tocó improvisar sobre la batalla de Carabobo. Mírame esta perra que construyó. Se lanza negro primero al centro de la batalla. Y una rodilla se estrella cuando rodó por el suelo. Él quiso ser muy ligero y sangrando en el desierto. Le dice a Paez, por cierto, llorando con muchas ganas. Chao, brother, adiós, pana, me voy porque ya estoy muerto. Y una vez puso a cantar a Piar, a bailar a Piar con Morillo en una discoteca en Puerto Ordaz. Yo no entiendes. Cualquier cosa en la décima. A roncar, Miguel, a roncar. Si tú me cantas, Valentina. Si tú me cantas, yo puedo echar una roncaíta. Si yo te canto, no te vas a dormir nunca. Cántame tú a mí, para yo puedo echar una roncaíta. Duerme, duerme tranquila, mi dulce bien. Con el arrullo de esta canción que para ti forjé. Duerme, duerme mientras yo te arrullaré. Con el arrullo de esta canción que para ti forjé. Ahora mira, fíjate tú cómo sigue. Ay, Miguel, ¿quién puede necesitar una pepa para dormir? Se me olvidó la letra. Un poco de ti. ¿Eso te lo compusiste? Ah, tú eres loca. Porque tú eres mi ser. ¿De dónde lo sacaste? Mi terrolla y mi ser es princesita ideal. Ahora mira, esta es esa oída. Duerme, duerme tranquila, mi dulce bien. Mire, ese era un programa de radio que tenía Marco Tulio Maristani, chama. Marco Tulio Maristani, uno de los más grandes cantistas de este país. Él fundó junto con el maestro Antonio Lauro y con Manuel Antonio Pérez Díaz. Fundó. ¿Qué se llama Manuel Antonio Pérez Díaz? No, no, Manuel Enrique Pérez Díaz, hermano de él. Lo que eran los cantores del Trópicos, pero ese es otro cuento que te había hecho otro día. Y esto era, lo cantaba Marco Tulio Maristani en un programa que tenía en la radio en el año catapum, no había nacido nadie. Y él mismo lo cantaba. Y tocaba la guitarra, Barragán, un señor que creo que él no era venezolano, pero no importa, Barragán, tocaba la guitarra, pero una maravilla. Y Maristani comenzaba ese programa que era en la noche con esta canción que era así como el tema de presentación. Pero es preciosa, dime tú quién necesita de verdad una pepa para dormir teniendo eso, te canta en eso y ya está y cae. Juan, aquí estoy yo prendida, encantada, feliz. Lo deberías grabar, lo deberías grabar y se lo damos a la gente así en lugar de tomarse pepas para dormir le ponen su cancioncita y duerme. Síguela para que la terminen de oír. Duerme, duerme mientras yo te arrullaré Con el arrullo de esta canción Que para ti Forgé Qué bonita, ¿verdad? Hermosísimo, hermosísimo. Ahorita está todo el mundo así. Recordando a Marco Julio Maristani, ¿vale? Qué maravilla. Rapidito, llegamos de nuevo a estas sinfín de historias que no tienen fin, porque para aquel fin, dime tú quién quiere terminar nada nunca. Por onda la superentación. Así somos. Tú sabes, Miguel, que en esa vía de Chaguarama, allá en Huarico, hay una leyenda del ánima de Pica Pica. Lo que a mí me han dicho es que un arriero andaba con su mula, la mula se le pierde y él se consigue la osamenta de un soldado bajo la mata esa de Pica Pica. Ajá. Y esa osamenta, el fantasma, pues, le dice, ves que que lo entierre, y que si lo entierra, pues, él le ayuda a que le consiga la mula. El hombre, la mula aparece al amanecer, pero el hombre, nada, deja los huesitos ahí botados y se va para su casa para la porra. Cuando llega a su casa con su mula, se enferma ferozmente, no sé qué tal, y le pide a los hijos que vayan a darle cristiana sepultura a la osamenta esa que estaba. Y a partir de ese momento, todo el mundo se para allí donde está la mata de Pica Pica a pedirle al ánima de Pica Pica, porque se supone que ese fue el primer milagro que hizo, y ahora hará montones de otros milagros. Es decir, que este país está lleno de ánimas por todos lados. Hay unos cuentos que escribe José Antonio Páez en su autobiografía, donde unas ánimas los salvaron de que lo fusilaran. Lo metieron, lo agarraron, perdió una batalla, lo agarraron, y entonces el tipo llegó y huapiti. Aparecieron un poco de soldados por allá, y entonces salieron corriendo los españoles, y resulta que fueron a ver y no había nadie. Y se dice que eran las ánimas que salvaron a Páez. Y Páez era muy devoto del Cristo de Páez, del Nazareno de Achaguas, y de todo eso. Realmente existen muchísimas cosas por allí. Eso de las ánimas hay, pero mire que sí hay. Y tú te acuerdas que cuando nosotros estábamos chiquitos, que uno se tenía que levantar para un examen, te decían que le pidieras a las ánimas del purgatorio, y las ánimas del purgatorio te despertaban, y era impresionante. Y era un cuadro, era un cuadro, ¿te acuerdas? Que era un cuadrito así. Y además que uno les pedía, y de verdad te despertaban, y tú de repente eran las seis de la mañana, y uno se despertaba de repente, y era así. A mí me despertaba era José Gregorio Hernández. Pero tú sabes que La Mata del Ánima Sola, que es un poema de Alberto Arbelo Torrealba, el gran maestro Arbelo Torrealba, también autor del poema Florentino, el que cantó con el diablo. Y Antonio Esteves utiliza esos poemas de Arbelo Torrealba y compone esa gran obra que es la cantata criolla, que es con el poema de Florentino, el que cantó con el diablo. Y otra obra coral, que es inspirada también en lo que se hizo con la cantata criolla, que es La Mata del Ánima Sola, el poema de Arbelo Torrealba. Y entonces, ya podrían decir ahora, aquí durmió Canta Claro. Y es una obra coral extraordinaria, y yo quiero que tú la escuches. ¿Tú sabes con quién? Con el Orfeón Universitario, mi amado Orfeón Universitario de la Universidad Central de Venezuela, y dirigiendo mi hermano Raúl, que lo dirigió 23 años, así que todo es familia. Ok. Y un pata de la ánima sola, poquerón, levantó el árbol, Ya podrás decir ahora, aquí durmió Canta Claro. Yo te aseguro, Miguel, que más de uno descubre el agua tibia con este cuento, menos mal que te tenemos a ti, que todos lo saben. Miguel, tú sabes que me contaron que esa canción de Venezuela, que la habían compuesto unos españoles, armenteros y herreros, y que eran unos españoles que nunca en su vida estuvieron en Venezuela, hicieron esa canción solamente por los cuentos que les echaban. Entonces, yo por supuesto dije, ¿sabes qué? Yo no creo esto, hasta que no me lo ratifique mi único músico y sabio. ¡Ay, qué maravilla! ¿Eso es así? Sí, mi amor, Honorio Herrero y José Luis Armenteros, compositores españoles famosísimos, grandes cantantes españoles, Nino Bravo, Rafael, para de contar, han cantado canciones de estos dos señores, Herrero y Armenteros. Y resulta que ellos vienen a componer esta canción en Venezuela sin haber visto este país nunca, ni haber conocido las playas, ni haberse margullido en los pozos donde tú te has margullido. Y entonces es una cosa que es bellísima, porque te habla un poco de que aquello que pasó hace muchísimos años. Claro, niña hace 500 años. Hace un chorrerón de años, porque acá está recordando esa ridiculez, y una gente con tanto amor que ha hecho esta canción, y son españolitos from the proper península ibérica. Y es que además esa canción uno la oye en todas partes. En todos lados. Todo el mundo la canta, no sé qué, la tiene y tal. Y sobre todo que es una canción que dice tanto de Venezuela. Claro, claro. O sea, que la explica tan bien, que la cuenta tan bonita. Sí, sí, sí. Y de tal manera que yo quiero que tú la oigas con la primera persona que la grabó aquí. ¿Qué fue? La primerísima. Mirla Castellanos. Por un diprope de ella.